En este video de Left 4 Dead 2 Gracias por ser un amigo ¿Te gusta mi intro? ¿Te gustó mi intro? ¿Te gustó mi intro? Ya vimos porque nunca Vector hostea Porque hay un coñal de lag Es tu culpa Vector Vector, adivina que tengo aquí Soy el rey ahora de la cocina Vector ¡No! ¡No! ¡Maldito te voy a dejar lisiado! ¡Te voy a dejar lisiado! ¡Aaah! ¿Quién me está disparado? ¡Ay, Darwin! ¡Darwin! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué llamas? Voy a ser limpiador maestro limpio A mí me gusta comer maestro limpio, men ¡Uf! ¡Ah! ¿No quieren editar un video? Darwin, ayúdame a grabar un video Por favor, cerramos la puerta para que no se oiga ¡Aaah! ¡Destruiste mi PC Gamer! Pero bueno, aquí tenemos otra ¡Darwin! 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 ¡Aaah! ¡Destruiste mi PC Gamer! Pero bueno, aquí tenemos otra Ah, no, ya no hay ¿Por qué escogiste este mapa, Vector? A nadie le gusta Es un egoísta Ego, ego, ego ¡Lucil! Hola mi Lucil Te amo Lucil Lucil, te amo Lucil Ya voy a empezar el juego Ya lo empecé ¡Dale! Lo empecé Hijo Vamos al piso de arriba ¡NO MANCHES! ¡DEJA DE DISPALARME! ¡No manden! ¡NA matence! ¡NA ALGAMADRE! Vector, ojalá y te salga un barro en la nalga y de una vez en el ano para que no puedas hacer popó a gusto ¿De qué te ríes, güey? ¿Acaso nos ves a alguno de nosotros reír? ¿No, verdad? No, Darwin, ya ves, por tu culpa Darwin se va a ir ¿Pero por qué por mi culpa? ¿Pero por qué se va? Pues porque tiene cosas que hacer, huele a palomitas en mi casa, güey ¡Ya ves, ya se fue por tu culpa! ¿Por qué me dices que fue mi culpa? ¿Qué no ves que Darwin tenía que salir con una supermodelo y quería jugar antes con nosotros, pero por tu culpa no pudo? Vengan al cuarto de las PSGamers, papus ¡Aquí, lelobos! ¡Aquí, qué, 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 qué! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡El y lobos! ¡El y lobos, métete! ¡Ah, carajo! Eres un traidor ¡Me cagaron! ¡Te quedes sin balas! ¡¿Por qué?! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Alga madre! ¡Quítate! ¡No manches! ¡¿Por qué no me ayudas?! Ya, es en serio, güey, o sea, es en serio, güey, neta, ya, ya, sí, rápido, güey, en serio ¡Gracias, Celis! ¡Qué patrón! ¡No, no, no, no! ¡No lo van a ver! ¡Qué jodido este tema, pa! No les escucho una radio ¡Acá, en el garaje! ¡No lo aprendas todavía, por favor! Perrísimo Vector de caca, ojalá y te salga un barro en la nalga ¡Ah, quién empezó! ¡Solo quiero cantar en la radio! ¡Vamos, Vector, tú puedes! ¡Vamos, Vector, vamos, Vector! ¡Solo quiero cantar en la radio! ¡No vuelo el tanque, no vuelo el tanque! ¡Solo quiero cantar en la radio! ¡Ah, ¿cómo? ¡Nadie te voy a rescatar, Edi Lobo! Nadie te va a rescatar por tres ¡Ah, hay un tanque! ¡Te lo dije! ¡A ver cómo te salva! Buena suerte teniendo gameplay para tu video muerto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te vas a dejar, te vas a poner! ¡Tanque, taque, taque, taque! ¡Tanque, tanque, tanque por tres! ¡Fuck, cómo le hacemos, Vector! ¡Por dónde? ¡Ah, qué chido! ¡Qué chiquita! ¡No va a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡No manches, qué haces! ¡Lo iba a puñar! ¡Ah, ah, ah! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Ah, ja, ja! ¡No manches! ¡Me metió al baño! ¡Me va a violar el perro! ¡Leto! ¡Ay, Chayer, aguanta! Todo recae ¡A un héroe! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Lo violaron! ¡Por lo menos quede más tiempo, ¿no? Hay una mejora para las armas ¿Y cuál es la mejora para las armas? ¡Ni que fuera con zombies para tener paca punch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos, vamos hasta arriba! ¡Hasta arriba la armamos! ¡Deja de dispararme, perro! ¿Por qué le disparas, Eli Lobos? ¡Viste tú, te vi! Lo único malo hasta arriba es que si viene el tren aquí arriba nos jode un fregazo Lo único malo es que yo solo quiero cantar en la radio ¡Wow, wow, wow! ¡Chúban, chúban, chúban! ¡Eli, se li, se li, cuidado! ¡Ahí está! Yo salvé Elios, yo salvé Elios ¡Ay, Elios, no lo maté! ¡Me maté al Hunter, a mí, Hunter! Yo salvé Elios, yo salvé Elios ¡Nen, cierre, yo lo salvé! ¡Es que no, Sobrien se me está lagiendo! ¡Smoker, smoker, smoker! ¡Cuidado, smoker! ¡Ah! ¡Vector! ¡Gracias! ¡Te salvaste! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Quítese de ese bolotas! ¿Por qué? ¡¿Por qué lanzaste ese bolotas?! ¡Uy! ¡Joder! ¡Oh, por favor! ¡A.P.O.A.V.O.A.V.O.A.V.O.A.V.O.A.V.O.A.V.E. ¡Ah! ¡Vector! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, loso, subete! Súbete Está muerto, pero, mano ¿Cómo se murió ese perro? Lo lanzó el tanque El lobo ¡Hecho Splitter! ¿Hecho Splitter? ¿Splinter Cell? ¿Qué? ¿Dónde está el tanque? No lo veo, no lo veo ¿Dónde está el tanque? Se me acabaron las balas Se están acabando las balas ¡Fuck! ¡No! 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 ¡No quiero morir! ¡No! 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 Este es el mapa más hardcore que hemos jugado Ya ni el de Pokémon estaba así ¿Cuál? ¡Ah! ¡De veras, jugamos uno de Pokémon! ¡Oh, Martillo de Thor! ¡Genial! ¿Dónde hay desfrivilador para revivir Lilo? ¡Ahí en el garaje! ¡En el garaje! ¡En el garaje! ¡En el garaje! ¡En el garaje! Oye Vector, ¿no quieres cantarnos una canción mientras? ¡Yo solo quiero cantar en la radio! ¡Oh! ¡Oh! Oye, ¿por qué no cantas la de Get Drifty? ¿Cuál? La de Get Drifty ¿Pero cuál? La de Get Drifty Get Drifty Get Drifty Get chichi Ver chichi ¿Ya está el tanque abajo? No, 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 no Este movimiento es súper especial ¿Qué? Super especial Sensacional Un movimiento sexy Super especial Super especial Super especial Super sensual Yo me trae el tanque por la entrada principal La entrada principal, aquí lo tengo Físico genial Espectacular Físico genial ¿Dónde sale espectacular? ¡Mientar! Matt Atrás de mí Se glichó Ya se murió Ya se murió Fácil, fácil ¡Fácil, fácil! Forza ¡Ayúdame, дорогa! Yo lo ayudo ¿Para qué vive? ¡No vayas esto! ¡Sobre vive! ¡Ya le falta poco! ¡El hilo, agarra el desplieverador! ¡En la cochera! ¡En la cochera! ¡No, no, no! ¡En mi cuerpo hay uno! ¡En mi cuerpo hay uno! ¡Uy, qué locos! ¡Yo no lo vi! ¡Ahí, ahí! ¡En el tanque! ¡A tu izquierda! ¡Ahí! ¡Por ahí hay uno! ¡Por ahí hay uno! ¡No manches! ¿Por qué no me revive? ¡Revive! ¡Quiero jugar! ¡Físico genial! ¡Espectacular! ¿Ya viene el desplieverador? ¡Yo lo tengo! ¡Ya voy! ¡Pues revívelo! ¡En tu cuerpo! ¡En las escaleras! ¡Estás en el perro Medio Oriente! ¡Ahí va! ¡Ah la puta! ¡Pinche tanque! ¡No manches, Hunter! ¡No manches! ¡Oye, Lilo, gracias por estar hasta el Medio Oriente! ¡Gracias por hacer algo, Lilo! ¡No de nada! Hubiéramos podido llegar a los 10 minutos si no fuera por Liloobos que se fue de vacaciones a Dubái Solo porque tienes un físico genial espectacular, eh Vector genial, espectacular No me da risa, no me da risa Este, hubo un spray del Friday, ¿qué? Tenía que ser el friki del Friday Bien grosero, vato Perdón Te digo que tienes físico genial, espectacular ¡La cabeza con tu pinche de espectacular! Quiero ver al físico genial, espectacular Ok, nada más uno, un físico genial Espérame, espérame, Vector, no le empieces Falta un medkit, falta un medkit Falta un medkit Falta un físico genial Nos estamos arreglando ¡Aaah! ¡Para que iba a ir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Petito genial! El brazo es genial Espectacular Brazo pajero Espectacular Charger, 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 ya se murió Yo ¡Acú una ventana! ¡Oh, fuck! ¡Espera! ¡Quítate! ¡Caraj! ¡No más! ¡Nos acorraló! ¡Nos acorraló el perro! ¡Peliloobos! ¿Dónde estás? ¡Peliloobos! ¡Lucila, ayúdanos! ¿Dónde están? Sansa, Sansa, Sansa ¡El radio! ¡Nos acorraló! ¡Nos acorraló! ¡Nos acorraló! ¡Nos acorraló! ¡Bájate! ¡Bájate! Iba a salir por... ¡No! ¡Yokey! ¡Ayuda! ¡Escalera! ¡Gracias! Yo voy, yo voy, yo voy... ¡Cúbranme! 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 ¡Nos acorraló! ¡Nos acorraló! A ver, voy a revivirlo Voy a revivirlo Revivirlo, revivirlo ¡No! ¡Es un trato de ti, Vector! ¡No! 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 Bueno, lechuitas, eso fue todo por el video de Leopard 2 del día de hoy Espero lo hayan disfrutado bastante Así como nosotros disfrutamos grabar y jugar en este mapa tan hardcore Pero bueno, los canales de mis amigos van a estar en la descripción por si gustan ir y checarlos Suscribirse y decirle que yo los envié hacia allá porque sus videos son supremos Y pues, si les gustó el video, asegúrense de suscribirse y activar la campanita para notificaciones de mis videos Si no se pierdan ningún otro video de Garry's Mod de Leopard o de otro juego que suba No olviden dejar un hermosísimo like y compartir el video con tus amigos para que también se lo pasen bien un rato viendo este video Y así llegamos a crecer el canal un poco más poco a poco No olviden checar G2A ya que es una página donde ustedes pueden comprar sus juegos a un menor precio que en otros lados Y usar el código promocional hecho para que les regresen 3% de su dinero Muchas gracias por vernos, hasta la próxima Dios los bendiga Bye Chau Chau